¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lleva puesto ese disfraz? Es mi uniforme. ¿Cómo se llama? Napoleón. Acaba de cambiar el curso de mi vida, Napoleón. Estoy destinado a la grandeza. Pero los que ostentan el poder solo me ven como una espada. Sugiero que ocupe el trono como rey. ¿Votamos? ¡Viva el campeón! ¡Viva el campeón! Esa alimaña ha tomado al mundo como rehén. Con su egoísmo y su falta de buenos modales. Te crees grande. Pero no eres más que un bruto. No eres nada sin mí. Toda Europa une sus fuerzas contra mí. ¿En qué acabará esto si no triunfas? Majestad, nos han descubierto. Bien. ¡Hielo! ¡Es una trampa! Cuando cometo un error lo reconozco. Pero nunca los cometo.